Tenía ganas de hablar con Gregorio Dalbón, es abogado, es abogado en otras causas, no en esta de Cristina Kirchner y a mí me importa mucho que en toda esta discusión ustedes escuchen todas las voces porque como todo juicio es complejo, tiene vericuetos, tiene argumentos, contraargumentos y merecen darse todos. Gregorio Dalbón, buen día doctor, ¿cómo le va? ¿Estás? Hola. Hace falta que me digas doctor, buen día. Bueno, es doctor. No, no, los abogados, tenés que hacer el doctorado y la verdad que no. Yo no soy doctor, yo no hice el doctorado, me quedé con mi profesión de abogado y yo solamente una nocita muy chiquita en Miami cuando me recibí, muy chiquita. No, el doctorado no lo hice. ¿Cómo le digo entonces, Gregorio? Gregorio. ¿Y hay una poco? Gregorio, puede decir, agregale a la agenda que Pepín todavía sigue prójulo, ¿no? Porque nunca la gente, no está en la agenda eso, ¿no? No, está bien. Pero no hoy, hoy no generó una noticia. Cuando fue prófugo, no sabemos. No, no, pero todos los días habría que agregarlo. Vos decís que todos los días diga que Pepín sigue prófugo. ¿Listo? La verdad que sí, porque para mí es importantísimo. Fue un hombre que puso a dos miembros de la Corte Suprema según el presidente anterior. Bueno, perfecto. Listo. Todos los días, de acá más voy a decir que Pepín... No, te lo digo porque, qué sé yo, me parece que ameritaba decirte lo. A ver, Gregorio, contanos, este... Nada, ¿qué es lo que vos viste ayer del alegato del fiscal? Una mala actuación frente a una computadora. La verdad que lo tenía que haber preparado o coacheado un poco porque definitivamente no se puede gritar a una computadora. La vemencia existe y la he vivido muchas veces en juicios orales, en reportajes que traté de mano a mano, en los pisos de los programas, cuando vos tenés que defenderte, bueno, tenés que imponer tu voz porque a veces se empiezan a gritar. Yo creo que estaba en su casa o en su despacho solo o con algún colaborador. Y la verdad que la vemencia y los gritos, empezó diciendo que era una causa, gritaba. Y después terminó gritando él, sin un solo argumento jurídico y hablando del sentido común. Y la verdad que lo que me dejó a mí es que se creyó el personaje, apoyado por Clarín, Nación y algunos periodistas muy importantes, colegas tuyos. Y también por parte de lo que es el establishment, ¿no? Lo que tuitearon que ahora la justicia realmente es buenísima porque Cristina está ahí. Y la verdad que Cristina es presidenta de la Nación en el momento en donde él la acusa. Las cuentas, cuando terminó en el 2015, ovacionada por una plaza de mayo llena, las cuentas fueron rendidas y Macri las aprobó. Y por último, el presupuesto, que era la ley de las leyes, ha sido aprobado. Es decir, aprobado el presupuesto que pagó las obras. No hay forma, Ernesto, no hay forma de que haya una prueba de cargo para que Cristina sea condenada. Si es condenada, será condenada como hizo Moro con Lula, diciendo, el triple de Curitiba, si bien no está escriturado a nombre de Lula, es de Lula, porque no va a ser tan tonto de haberlo escriturado a su nombre. Entonces va a utilizar la sana crítica. Y la verdad que condenar a cualquier persona, ¿no? Un presidente solo por sana crítica, en la Argentina está mal. Para condenar tenés que destruir el principio de inocencia. Y el principio de inocencia de la Cristina, a hoy, está intacto. Gregorio, déjame solamente un planteo para ver cómo lo ves vos. Recién hablamos extensamente con Paz Rodríguez Niel, que estuvo cubriendo minuto a minuto, seguramente vos la conocés. Y Paz nos enumeraba la cantidad de pruebas que hay para demostrar que Lázaro Báez no tenía ni siquiera una empresa antes que subiera Néstor Kirchner, cómo unos días antes se armó esa empresa, cómo esa empresa empezó a tener gran parte, una parte así como abrumadora en porcentaje de la obra pública de Santa Cruz, cómo se le pagaba cuando otros no, cómo se le actualizaban sus costos muy por encima de la inflación prevista en los plíos de licitación. Bueno, una cantidad enorme de elementos que muestran que ahí hubo un favoritismo, en términos económicos muy fuertes, sobre un empresario. Al mismo tiempo, detallaba todos los vínculos comerciales que había, todas las operaciones comerciales conjuntas que hubo ante Cristina y Lázaro Báez. Y después, por supuesto, está todo lo que se sabe del vínculo casi familiar de Lázaro Báez con Cristina. No, no, ahí no, Ernesto. Déjame terminar y vos me decís lo que podés. Entonces, cuando uno ve todo eso, más el estilo de conducción de Cristina, que era un estilo de conducción muy presente en cada detalle del gobierno, y eso lo cuenta todos, y más que la liberación de algunas partidas, incluía no solamente el Ministerio de Planificación, sino también el Ministerio de Economía, que no se llevaban bien entre sí, Quisilof y David, con lo cual alguien tenía que dar la orden desde arriba. No sé, mil indicios que uno dice, a ver, hubo hechos de corrupción, es muy difícil sostener que, dado el contexto, Cristina no lo supiera. ¿Qué respondés a eso? Primero que Cristina y Lázaro no son amigos, ni se conocen, ni toman whisky, como hablé con Eddie Junino hace dos o tres años. No, no lo conoce, fue amigo de Néstor, no tiene relación, no hubo un solo llamado de teléfono en toda la vida de Cristina con Lázaro, no fue una persona conocida de Cristina, y no solamente te lo digo yo, pues se lo pregunté, yo siempre le pregunto en algunas causas, porque vos sabés que lo que defiendo yo de ella es la figura pública, que mal no nos fue desde el 2016 al 2019 porque volvió, y ver a ti defender es la cuestión técnica federal. Lo que le tengo que preguntar es, escúchame, ¿con Lázaro Báez qué relación tenía? Y me dijo, Gregorio, yo con Lázaro Báez no tenía ninguna relación. Pero hay 20 operaciones, dice Paz, documentadas entre ambos. No, es mentira, es mentira, es mentira. Si vos agarrás una documentación donde haces una firma de Cristina con Lázaro Báez, dásela a la nada, o a alguno de los periodistas que les encanta hacer, mostrar cosas de investigación, y me parece que va a ser un programa que va a tener mucho rating. Pero no tiene absolutamente nada Cristina con Lázaro Báez, no, absolutamente nada. Lo que dice ella en cuanto a lo que haya hecho Lázaro Báez con sus empresas, cuándo las hizo, cómo las hizo, eso no tendrá que investigar la justicia a Lázaro Báez. Yo te estoy hablando por Cristina Fernández de Kirchner. No te estoy hablando por Lázaro porque tampoco lo conozco y no pude hablar con él. No le pregunté lo que vos afanaste con las obras, direccionaste, hiciste cosas. Hiciste una ruta que vale 10 pesos y la cobraste 30. No, no le pregunté porque no lo conozco, no lo fui a ver a la cárcel, y la verdad que no tengo relación con él. Yo tengo relación con Alberto y con Cristina, de quienes soy abogado en la información civilista. Y con Cristina tengo una relación especial, porque desde el 2019 la ayudé mucho y crecimos juntos y la quiero mucho además. Es una relación muy especial. Entonces te puedo decir con convencimiento de causa de que Cristina y Lázaro no tienen absolutamente nada que ver y de que el fiscal no tiene un ápice de prueba como para poder condenarla. No tiene nada para poder condenarla. Nada, nada de nada. Gregorio, si te parece, en las próximas semanas, ¿podés ser columnista de este programa? Pero claro, ¿cómo no, Ernesto? Quiero decir... Lo único que nos tenemos que dar la mano y te tengo que decir algo, vos tenés que reconocérmelo. Una vez trabajaste con la Nata, mostraste unos convenios de ONCE y los convenios eran falsos. Si vos me pedís disculpas por eso que hiciste, yo no tengo ningún problema en ser columnista de tu programa, sentarme contigo y en hablar cada vez que el fiscal diga algo y dice algo que tenga que ver con los padres. Espera, Cachito, espera, espera, espera. No va a ser posible eso porque le tengo que poner a analizar qué dije y discutir con vos. Te lo llevo, te lo llevo. No tengo ningún problema. Mientras tanto, pongámoslos entre paréntesis. Yo te digo, Gregorio... No me puedo sentar con vos y no me pedís disculpas por algo que me hiciste. No pido que te sientas. Me hizo doler mucho. Espera, pero Cachito, no te pido que te sientas. No te pido que te sientas. Hiciste un programa en el Premier League. En el Premier League. En la Prime Time. Con la nata, escufanándose, que nosotros cobramos más que la gente de 12 y es mentira. Y la verdad que eso me gustaría, no solamente mostrártelo, sino llevar, si querés, 10, 50 o 70 personas para que te muestren los motivos. Bueno, está bien. Eso yo no lo hice. Como vos quieras. Si vos en eso me hiciste, Gregorio, acá, veo que me equivoqué, pero te doy la mano, te digo, Ernesto... Me va a llevar un laburo. Y además... Espera, 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 espera. No te cobro, ¿eh? Además no te cobro. Pero Cachito, ¿podemos hacer un impasse y decir salís 10 minutos? No digo, no tenés por qué venir acá. Así por teléfono. Por teléfono sí puede ser sin que yo te pida disculpas. No. ¿No? No, no. No, a mí me gustaría ir ahí y verte la cara. Es más lindo estar sentado. Venís acá, salís por teléfono. No, yo tengo... A ver, espera, espera, espera. En serio, por fuera de la chicana, yo tengo ganas de que... Me parece muy importante para nuestros oyentes que la visión de gente que defiende a Cristina Kirchner esté presente en el programa. Por eso te estoy proponiendo eso. Si podés lo hacemos y si no lo perdés. Lo otro lo podemos discutir sin duda y nos sentamos y lo discutimos. No tengo problema. Si vos y yo tomamos un café, lo sentamos, nos discutimos. Y no hace falta que sea público, pero me decís, tenés razón. La verdad, sí. Esto es un invento de la nata para tener... No, 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 ni me acuerdo. La verdad que entré con un caballo y nos damos la mano, yo después te la hago por teléfono, me voy a tu radio y por supuesto podemos analizar la causa de la crisis. Bueno, vamos viendo. Si lo hago de corazón, no te compro. Después hablamos... No te compro. Te mando un abrazo y gracias, Gregorio. Otro para vos. Gregorio Dalbón, abogado. Qué difícil que es la vida de un periodista. Para que el tipo salga al aire, tenés que discutir algo que dijiste hace seis años y bueno, así es muy difícil. Yo creo que tienes razón yo, pero ¿quién te dice? Andás a ver, ¿qué era eso? 8.52 minutos de la mañana. Tamara Petinato, buen día. Buen día. Viste como la gente te odia y se acuerda que te odia. No, bueno, pero el tipo... Te guardan ahí en el bolsillo algo que dijiste hace 20 años. 8.52 minutos de la mañana. Estamos en Radio con Vos. Ponemos un poquito de música. Vamos a una tanda. Ale ver.